desde octubre del año 2023, los saludos al profesor Fernando Rivera Gómez, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora y siempre felicidades a quien está cumpliendo años, desde octubre del año 2023, estoy lavando la tina para volver a llenar con agua bien limpia, usando fabuloso cloralex, jabón roma y limpiando aquí ventanas que estaban muy feos, aquí más de aquí, está una araña muy rara, patrón le llamas chicafuchis y otros quien sabe, pero mire que está escondido aquí un nido. Los saluda al profesor Fernando Rivera Gómez. Es guarida de insectos, hay que hacer algo, gracias, en un lugar tan bonito, pero hay que hacer el aseo y trapear bonito con estos materiales. Gracias, gracias, 10 de octubre del año 2023, feliz día.